Y seguimos Estamos aquí en la fábrica de contenidos el Super Meridiano y ha llegado el momento de los deportes que definitivamente en el fin de semana estuvo cargado de muchísimas emociones, sobre todo con el gran evento del día de ayer, el Día de Leyendas, donde estuvieron aquí en el Estadio Quiqueya Juan Marichal, el Coloso del Ensanche La Fe, muchos jugadores de la nueva camada, grandes ligas establecidos, veteranos, también con la integración De los muchachos de Venezuela que estuvieron por aquí también Bobby Abreu, Edgardo Alfonso, estuvo también Melvin Mora, también estuvo por aquí Miguel Rojas, pelotero de los Marlins de Miami Y de la República Dominicana estamos viendo imágenes de todo lo que aconteció David Ortiz, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Carlos El Tsunami Martínez, también estuvo por aquí Pedro Martínez, estuvo por aquí también Brian Abreu, un sinnúmero de figuras Sobre todo David Ortiz, que fue el principal protagonista del evento, donde en el día de ayer repetimos, se estuvo viendo un gran espectáculo, donde se hizo una competencia de cuadrangulares Que la ganó el primera base de los Leones del escogido, Adderlin Rodríguez, fue quien se llevó la competencia de cuadrangulares Se llevó un premio de 100 mil pesos de parte de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales Por ser el ganador del derbi de cuadrangulares, Adderlin Rodríguez, también se hizo competencia de velocidad, lo ganó el jugador del cuadro de los Gigantes del Cibao También estuvo un pequeño derbi de leyendas, donde definitivamente el show se lo robó Carlos Gómez El final sabe cómo robarse el show, que definitivamente fue todo un espectáculo Para las leyendas, obviamente, no había que sacarla del estadio, porque sabemos que son peloteros retirados, que no están a tono David Ortiz tenía aproximadamente 5 años que no hacía swings Y ayer entonces se vio un poquito fuera de forma, pero el espectáculo era lo que se necesitaba Ver a David Ortiz volver a hacer swing en el estadio Quisqueya No hacía swing en el estadio Quisqueya, señores Desde el 2006, que fue su última participación con los Leones del Escogido Y ayer entonces, en un método de Chercha, apostó 5 mil dólares con Joel López Y definitivamente no, no pudo sacarla del estadio, porque David Ortiz, señores Un señor mayor, un señor mayor no pudo hacerlo También Bobby Abreu, quien fuera ganador del derbi de cuadrangulares en las grandes ligas Ayer estuvo participando en el derbi de cuadrangulares de leyendas Y fue todo un espectáculo, estuvo también el novato del año de la Liga Americana Randy Rosarena, que lo estamos viendo en pantalla también imágenes donde estuvo Juan Soto Adrián Beltré, Edwin Encarnación Está ahí también Jimmy Paredes, Stanley Marte, que acaba de firmar un contrato de 74 millones de dólares Con los Mets de Nueva York Estuvieron muchas figuras, también José Ramírez Y definitivamente que se pasó muy bien, un ambiente sumamente agradable La presentación artística de parte de la empresa que distribuye venta de cervezas de color verde Estuvo a cargo de Handy Ventura, quien definitivamente hizo un gran espectáculo Un montaje, un baile, definitivamente espectacular Que fue para todo el deleite del público Lo apoyó, el público respaldó El público estuvo también tirándose fotos con todos los peloteros Firmando autógrafos Y definitivamente que fue un domingo sumamente fabuloso Con relación al Día de Leyendas Me están diciendo que hablo de las águilas Pero las águilas es el viernes, señor Hoy es lunes, yo no sé por qué hay que hablar de eso hoy lunes Porque eso fue el viernes, eh Aquí no hay programa ni sábado ni domingo Pero como el dueño de este programa dijo que hablaran de las águilas Yo voy a hablar de las águilas, si va, eña El viernes las águilas dejaron en el terreno a los Tigres del Licei Y las águilas están solas en el segundo lugar Volando alto y pico Ay Dios mío, cuánto celebramos los águiluchos Digo, celebran los águiluchos Porque definitivamente si el dueño de este programa dice que hay que hablar de las águilas Aquí hay que hablar de las águilas Es más, si tú quieres yo no hablo de más nada que no sea de las águilas, si va, eña De aquí en adelante Pero definitivamente que el viernes fue una jornada sumamente emocionante Con tres partidos sumamente cerrados Los gigantes le vinieron de atrás a los leones del escogido Y las estrellas ganaron en entradas extras Frente a los toros Los cuales nos deja una tabla de posiciones rápida, rápida Las estrellas en primer lugar Las águilas en segundo El liceo empate con los gigantes en tercero y cuarto También los leones del escogido en el quinto lugar a uno Y los toros del este Con permiso, perdón Ay Dios mío Porque es un programa democrático Aquí hay libertad de expresión Claro que sí Si no tú puedes someter ante la ley Que te están faltando respeto aquí Claro que no Tú tienes que decirle al pueblo, definirte De qué equipo es que tú eres ¿Ecogidista, liceísta o aguilucho? Yo soy de todos Definitivamente que yo soy del pueblo Yo soy un hombre del pueblo y yo no pertenezco a ningún equipo Así que atención los seis equipos Si usted quiere que me pertenezca Si usted quiere que yo pertenezca a su fila Llame a Carlos Bautista Que ese es mi manejador Amarre con él y después te me deje saber Pero mientras tanto, yo soy de todos Albert Pujols, señores No va a jugar más con los leones del escogido Se fue el viernes para un compromiso en Estados Unidos Y probablemente no regrese con los leones Tiene unos compromisos con su fundación en Estados Unidos Y se va a quedar por ahí mismo La gerencia informó que va a estar en contacto con él Para ver si en un futuro puede volver a integrarse Pero hasta ahora, Albert Pujols no va más con los leones del escogido También hay que agregar que el premio Juan Marichal Fue entregado a Vladimir Guerrero Junior También tenemos imágenes ahí Del momento cuando le fue entregado El premio Juan Marichal al dominicano más destacado Ahí estamos viendo que los tres miembros del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Padre Está Pedro Martínez y Juan Marichal Estuvieron haciéndole entrega a Vladimir Guerrero Junior Del primer premio Juan Marichal al dominicano más destacado En las grandes ligas Dentro de lo que sucedió ayer en la mañana También en el mundo del baloncesto señores No me voy No me voy Adelante Alfredo Empezaron la votación en el Salón de la Fama Empezaron, sí Hace dos semanas aproximadamente David Ortiz está un poco rezagado en el último sondeo Es muy mínima Es una cantidad muy poquita de votos Sí, es una cantidad mínima Pero no ha empezado con el buen empujo de David Ortiz 35% Solamente 35 Entre 35 y 37% Se estima que la evolución de las votaciones Ascendan aproximadamente 28% Por lo que nos daría un estimado De que David Ortiz para las boletas del Salón de la Fama Al final del conteo Terminaría cerca de un 58% Que Chirling pidió que lo saquen de la boleta Y aún así tiene un 65% Se quedó en la elección pasada por 5 puntos Recuerden que los jugadores no pueden decidir Si están o no están Eso es algo que lo deciden los periodistas O sea que lo que diga Chirling No tiene ninguna validez Y estoy seguro Que si él es elegido al Salón de la Fama Él va a ir de manera descarada A buscar su nicho Porque así es que funciona Es un pataleo Es algo normal Está en su derecho Pero así como él está en su derecho de patalear Los votantes también están en su derecho de elegirlo Ya me está haciendo la seña José Luis Ya vamos Adelante Me va a excusar No, no, claro Me va a excusar Claro, claro El deporte no es mi fuerte No, pero usted puede El mío es el espectáculo Adelante Y la imagen Claro Me llama poderosamente la atención Ajá Tu corte de pelo Dentro de qué marco Lleva bomba Tu corte de pelo Y esa cruz en el oído Dime, ¿qué es eso? Son unas indumentarias Que uno viene aplicando Hace aproximado de un año Pero aquí me dicen El artista del deporte Y como tal Debo vestirme ¿O no lo puedo dejar a usted? Todos los peloteros Sueñan en ser artistas No, pero nosotros independientemente de todo También somos artistas Pero del deporte también el domingo Nosotros seguimos aquí En el Super Meridiano Recuerden seguirnos en todas Nuestras redes sociales Arroba el Super Meridiano También en nuestro canal de YouTube Y en mi cuenta personal Arroba Juanfran24 Siga el concurso señor Aquí se está repartiendo chilito Hay un bajo a cuarto Aquí, Dios mío Dinero, lo money, lo cash Siga con el contenido En la fábrica de contenidos El Super Meridiano